¡Suscríbete al canal! 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 en realidad es muy productivo. Y hoy en día, Risa, a raíz de esta pandemia, definitivamente muchos papás nos hemos visto hasta en la necesidad, ¿no? De darles estas herramientas a los chicos porque ya estaban entrando en cuadros de ansiedad, cuadros de estrés por no poder salir, jugar con los amigos, y muchos han descubierto este mundo y precisamente se han enganchado también y los ha ayudado también, ¿no? En la creatividad, en el tema, por ejemplo, hay juegos, ¿no? Por soltar uno, el Minecraft, ¿no? Que vienen armando en los chicos. ¿Cuánta habilidad realmente pueden generar al poder hacer estas construcciones y el poder de concentración que conlleva esto que también nos puede ayudar en el lado académico porque van ya estimulando esas áreas? Sí, de hecho sí. Minecraft es un juego que a mí, por ejemplo, en particular me gusta muchísimo y como tú dices, tiene tantas herramientas y tantas acciones por dar que inclusive hay Minecraft Education, que es un Minecraft para poder aprender porque en realidad tiene muchísimas herramientas, muchísimas opciones. Minecraft, ahora que me pones el ejemplo, es un buen ejemplo de todo lo que te puede ofrecer un videojuego. Es muy, muy, muy bueno. Y de hecho, justo con lo que me estás diciendo, también está otro de los mitos que es el no ser muy social, ¿no? Que el gamer no es social, que de repente es por ahí antisocial. Y en realidad no es que uno no quiera ser social, sino creo que cada persona tiene su forma de socializar. Y eso está bien. Hay gente que le quiere hacer el alma de la fiesta, hay gente que prefiere ser sociable en pequeños grupos y con pequeñas conversaciones, ¿no? Que no está para nada mal. Exacto, exacto. Y eso es muy cierto. Tenemos que saber reconocer también la personalidad, ¿no? De cada quien, cada quien ya viene con una personalidad implantada y obviamente los papás ahí tenemos la responsabilidad de saber orientar todo ello. No podemos, en ambas posiciones, no podemos irnos ni a un extremo ni al otro. Ni a dejar al 100% que los chicos hagan feria con los juegos porque es como todo, ¿no? Como la televisión, como la música, como el internet, como todo. No podemos dejarlo pues que ellos solitos se vayan adentrando en este rumbo. Y tampoco podemos culparlos de todo lo que les pasa, ¿no? Para eso estamos nosotros quienes educamos. También muchas veces decimos el hecho de que estén ahí frente a una pantalla, con los mandos sentados todo el día, genera obviamente sedentarismo y va a hacer que nuestros chicos sean obesos. ¿Es otro de los mitos que viene a nuestra mente, a la mente de los padres? Sí, ese es otro de los mitos porque, como tú dices, a veces es un poco injusto, ¿no? Culpar todo lo que uno pasa a los videojuegos cuando en realidad es una herramienta que te puede dar muchísimas cosas con los chicos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he jugado con mis padres, yo he jugado con mis amigos y para mí es una conexión social y unos recuerdos demasiado bonitos y muy importantes para mí. Como tú dices, lo del sedentarismo es un poco, depende de cada uno, ¿no? Uno no puede dejar de lado tampoco cómo cuidar de uno mismo. Igual de que alguien que está trabajando en una oficina, por ejemplo, ¿no? Uno no puede dejar de cuidarse también. Sí, inclusive hay muchísimos juegos que tratan de cuidarte. Así fuera de que, por ejemplo, juegos como Jazz Dance, que básicamente son para hacerte movimiento físico, juegos que te recomiendan, oye, yo he jugado tal cantidad de tiempo, deberías tomarte un descanso. Los juegos son así. Claro, y como bien lo dices y también lo mencionas, no hay que culpar, pues, al 100%, ¿no? Todo se lo responsabilizamos a los juegos. Nos llega una pregunta por interno, Risa, y nos dicen, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa de la adolescencia, que es una etapa de alta vulnerabilidad, muchos cambios emocionales y demás, se han visto casos en las noticias, en las redes, de chicos, pues, que al momento de ponerles precisamente estos límites frente a los videojuegos, reaccionan de una manera violenta. ¿Cómo nosotros manejamos esto? Ya en base a tu propia experiencia, ¿no? Que tú vienes mucho tiempo siendo gamer, ¿qué nos dirías? ¿Cómo nos orientarías a los papás para tratar este tema de la cultura gamer en jóvenes, en esta etapa tan vulnerable como es la adolescencia? Yo creo que es bastante ponerse y tratar de entender al chico, ¿no? Al joven o al hijo. Este, como quien uno también recuerda de que le gustaba salir a la calle a jugar fútbol con sus amigos y a veces tu mamá te decía, no, de repente te decía, sí, porque era un deporte. De repente poder entender a tu hijo, ¿no? Este, que tiene que jugar una cierta cantidad de tiempo, pero sin dejar de lado sus responsabilidades. Y yo creo que no hay problema que no se pueda conversar. Yo creo que si te sientas a conversar realmente de corazón con tu hijo y le dices, sí, yo te voy a dejar jugar. Tú puedes jugar, puedes ser muy bueno, puedes ser todo lo que quieras, pero sin dejar de lado tus responsabilidades, seas las que tengas. Yo creo que se puede llevar un acuerdo tanto de parte por el padre que por el hijo y que los dos puedan entender cómo es que funciona, puede funcionar esto con gran armonía, ¿no? Porque al final el gamer es, este, es lógico, te va a entender. De todas maneras, todo es como en base a una correcta comunicación. Yo te lo ponía de ejemplo, en casa tengo a mi hijo mayor de 14, el chiquito de 8, y los dos les encanta, ¿no? El chiquitín no sabes todo lo que hace en Minecraft, pero ellos tienen horarios y hemos llegado a ese consenso, ¿no? O sea, puedes jugar tus dos horitas al día, dependiendo, primero están tus responsabilidades y llega tal hora, 6, 7 de la noche, que ya es una hora en la que tu cerebrito tiene que descansar. No acabaste tus cosas del cole, obviamente hasta ahora no te vas a poner a jugar. Y ellos se entienden, y se aceleran, y se apuran, mamá, mira, ya lo hice, ya está bonito, puedo jugar, dale, juega. Y siempre con una supervisión, no podemos satanizar este mundo gamer porque ya es parte de la vida de nuestros jóvenes, ya es parte de la vida de todos, no solamente el tema gamer, el tema de los videojuegos, sino la virtualidad en sí. Mira, ahora tú y yo estamos utilizando una aplicación para poder comunicarnos y así lo hemos estado haciendo todos en esta pandemia, y no tenemos que satanizar todo. Todo tiene responsabilidad, todo tiene que estar supervisado, sobre todo si son niños y adolescentes. Tenemos que, si vemos alguna actitud ahí mala, no es culpa, pues, del videojuego. Puede ser un tema de personalidad, para eso hay especialistas, como lo hay en todo. El estrés laboral existe y también nos va a llevar a una situación de estrés, de ansiedad, y no por eso vamos a renunciar del trabajo, ¿no? Hay que saber todo, llevarlo con bastante calma. Y, por supuesto, si a los chicos, pues, les hablamos, les hacemos entender de una manera bonita, empática, ellos lo van a entender, ¿no? Todos siempre con amor y con comprensión lo vamos a lograr. Risa, me encantó tenerte realmente. Qué bonito es poder dar este contenido. A papás que realmente nos dificulta entender esto. Yo hace unos años atrás, pues, decía, no, no hay forma, pensaba lo mismo, pero poco a poco voy entendiendo de que, sí, miren, lo ayudaste en las matemáticas, por las estrategias y la facilidad con los números y todo. O sea, tan malo tampoco es, papás. Así es que hay que darle la oportunidad a todo como todo en la vida. Risa, y hablando de este mundo de los gamers, hay un festival. Cuéntame todos los detalles, por favor. Sí, así es. Este, ya trajo más gamers. Más gamers estamos haciendo uno de los festivales de videojuegos más grandes para toda la familia. Va a ser tanto presencial como virtual. Va a ser este 26 a 28 de noviembre en el centro de exposiciones Jockey. Para más información pueden ir a visitarnos a nuestro Facebook, que es Más Gamers, o a nuestra página web, que es MásGamers.com. Ahí hay mucha más información. Y, este, y nada, vamos a tener este gran festival para toda la familia. En realidad pueden ir, si es que les encantan los videojuegos, a ver torneos, va a haber sorpresas, va a haber sorteos, muchísimas cosas. Excelente, papás, mamás. Y ustedes también se involucran, porque es bueno que lo hagan, ¿no? Que se den un tiempito, a ver, ¿qué fue a mi hijo? A ver, me voy a dar el tiempo de aprender un poco, jugar con él y entender todo ello. Si consideras, pues, que no está propio para su edad, chévere, ¿no? Pero ya lo experimentaste tú y vas a ir poniendo límites. ¿Cómo vamos a conocer, cómo vamos a hablar de algo, perdón, que no conocemos? ¿Cómo vamos a dar enseñanza de algo que totalmente desconocemos? Así es que hay que involucrarnos un poquito y este festival puede ser una excelente oportunidad. Risa, gracias. Invitemos nuevamente las redes sociales para que la gente esté pendiente de este festival, que ya es ahorita en noviembre. Así es, en el Facebook, Más Gamers, así como lo escuchan, Más Gamers. Y la página web, másgamers.com. Excelente, miren, ahí está en pantalla, denle una chequeadita, mamás, papás, no nos queda de otra. Tenemos que entrar en su mundo y su mundo ahora es virtual. Gracias, Risa, por acompañarnos. Todo con supervisión, todo con límites, todo con horarios, mamás. Es importante. No es de que, bueno, le gusta y lo dejo 20 horas al día o están de vacaciones y listo, que se amanezcan. Es como todo, es como el celular, es como la tele, es como cualquier situación que ellos puedan estar atravesando. Todo con límites, todo con horarios, todo con supervisión e involucrarse. Por supuesto, hay que ver qué juega, qué cosas buenas le da. De repente no está para su edad, porque obviamente los chicos van a meterse a todos los juegos sabidos y por haber. Pero ahí estamos nosotros, nuestra tarea es educarlos, no simplemente culpar. Y la culpa es del videojuego, la culpa es de esto. No, finalmente, ¿para qué estamos nosotros si no es precisamente para poner esos límites y para poder educarlos y orientar a nuestros chicos? Ellos lo van a entender. Amigos, nos vamos a una pausa comercial. Volvemos con más. Esto es Nuevo Día Más. Así no se muevan. Gracias.